Tercer vídeo del día. Si aún no has visto los otros es porque YouTube no los comparte bien. Chécalos. Bendiciones. Comencemos con este. La nueva incursión y todas las actividades del juego. Cuentan como veis con más de 22.000 reviews positivas, 5 de 5 en TrashPilot y tenemos también un código descuento. Así que si te interesan estos servicios os dejo el link abajo en la descripción. Para empezar tenemos el Hotfix 4.0.0.4 el cual ha solucionado múltiples errores tanto en el mundo trono como en Gambito, la incursión juramento del discípulo, la campaña de la reina bruja, los campos de batallas y ops, algunos cambios en general, otros en cuanto a economía. Vale, estos muy importantes. Pasamos por los más importantes. Recientemente en el Toad ahora destaco los más importantes al margen de esos. También tenemos cambios a la creación de armas, a los títulos, a las armas, armadura, habilidades, grandes nerfs, a la invisibilidad. Enseguida pasamos a los detalles y también han arreglado un temita del MSI para peces. Pronto, de hecho, ahora mismo pasamos a los detalles. Os dejaré el artículo abajo en la descripción. Ahora, los temas más importantes de estas notas del parche, esta reciente actualización, es que han arreglado el tema de Gambito, ¿vale? En el cual erían as bow, ¿vale? Y también otras armas como Alcón de Nuna causaban más daño del intencional, ¿vale? Y eso ya no es un problema. Estaba muy chetado, la verdad. Estaba rotísimo Gambito, ¿vale? Así que eso es una gran noticia. Luego, por otra parte, otro de los mayores cambios es que en cuanto a economía, ahora venden correctamente las armas y armaduras que puedes concentrar en Gambito, ¿vale? A cambio de 10.000 de lumen y 50 fragmentos legendarios. Luego, por otra parte, los materiales de destinación de Rahul ahora se venden por stacks de 5, es decir, de 5 en 5 fragmentos legendarios, al igual que hacía antes la araña, ¿vale? Está mejor. Luego, por otra parte, también han solucionado un error en cuanto a las telemetrías de armas que seguían tocando cuando realmente no deberían seguir apareciendo. Y otros temitas que podréis checar, ¿vale? Como veis, estos errores ya son temas menos importantes. De cualquier modo, han aumentado los límites de los elementos que podemos adquirir, ¿vale? Los materiales elementales que necesitáis para construir y reforjar las armas ahora tienen un mayor límite y bastante aumentado. Recientemente pasamos por los datos exactos, ¿vale? En el esta semana en Bungie. Sí, la verdad que ahora podréis, creo que era a pasar de 250.000 básicamente, es decir, puedes guardar 3 veces más la cantidad de materiales que podías guardar antes. Si te querías equipar el título de Momentos de Triunfo 2021, antes no se podía, ahora sí que puedes, si lo tienes claro. Luego, por otra parte, han buffeado los glaives, las gujas. Ahora, solamente necesitas acertar 4 disparos para cargar completamente la energía de las gujas. ¿Vale? Eso básicamente nos permite usar más escudo en general, ¿vale? Porque antes eran 6 disparos, ahora son 4, bastante mejor. ¿Vale? Y en cuanto a las exóticas, muchísimo mejor, porque eso requerirá 4 disparos solamente para activar la ventaja exótica de las gujas. Veremos si así se sienten mejor. Luego, por otra parte, han nerfeado la barricada de bastión del titán centinela de vacío, ¿vale? Que ahora toma un 20% más de daño de cualquier fuente de daño de jugadores, ¿vale? En el PVP en particular. Luego, los que utilizan la invisibilidad de vacío ahora aparecerán en el radar cada 0,6... O, de hecho, aparecerán en el radar durante 0,6 segundos cada 3 segundos hasta que termine la invisibilidad. Básicamente, aparecerás en el radar antes. O sea, estaba muy chitado antes. Antes no los veías. Literal, en ningún momento. Ahora aparecerán más constantemente. O sea, lo han nerfeado. Estos cambios son solamente aplicados en el PVP, no en el PVP, ¿vale? Y creen que eso aliviará algo de la frustración que se ha creado después de estos cambios en la 3.0. ¿Vale? Como no, nos piden que les demos nuestros comentarios para comentarles el que tal se sienten estos cambios. Margen de eso, el resto de cambios no son tan importantes, pero como no, si queréis checarlos, os dejaré el link al artículo completo abajo en la descripción. Luego, por otra parte, si aún no tienes este modificador, artillería elemental, hazte con él. Ya mismo, es de los mejores para generar pozos elementales y actualmente es de los más útiles en PVP. ¿Vale? Puedes generar pozos para hacer un montón de cosas, entre ellas cargar tus armas de energía volátil. Como veis, esto hace que con las granadas generes pozos elementales que coincidan con la energía de tu subclase. ¿Vale? Estabas con la subclase de vacío, ¿vale? Y le aprovechas los modificadores de temporada, como por ejemplo este que tenemos aquí. Flujo volátil. Al recoger el pozo elemental de vacío, ¿vale? Con la subclase de vacío, pues otorgarás proyectiles volátiles a todas tus armas de vacío. Vas con la Telesto y lo petas. Sí, oye, hay un montón de otras mejores que trae estos, se podría decir, en depende de qué ocasiones. Como por ejemplo, el nuevo subfusil energético que le está petando tanto en PV y en PVP. ¿Vale? Ese es de hecho de vacío, como os digo, y le podéis sacar partido a esta ventaja. Y muchas otras. ¿Vale? Así que como os digo, os recomiendo un montón que entréis al juego, tan solo para haceros con este modificador si aún no lo tenéis. En cuanto a armas, el al menos nos ha traído alerta de spoiler, ¿vale? Que se supone que nos alertaba de que iba a morir alguien, ¿vale? Esperemos que no se significara sabazo, sino pues vaya decepción. Luego tenemos fusil explorador con borpal. Personalmente no los uso nunca, pero oye, cuando hay modificadores de temporada, ¿vale? Que requieren exploradores, ¿vale? Para stunear. Está bien. Luego tenemos patrina genual con fuera de ley y libélula. Está bien. Luego tenemos okma FP6 con libélula y moledor. No me interesa tanto este en particular. Tenemos lanzagradadas con demoledor y frenético. Si no tiene carga automática, no me interesa. Y finalmente, filo con filo incansable y rodeado. ¿Qué os parece? Decídmelo en los comentarios. Como os comenté en el anterior vídeo del reinicio semanal, junto con montones de otras noticias, checadlo si no lo habéis hecho, pues tenemos puntos extra de gambito, de infamio, ¿vale? Y será más fácil subir los rangos y obtener sus recompensas. Además de eso, tenemos la dificultad leyenda en los campos de batalla SIUPS, ¿vale? Uno de los triunfos, de hecho, de desafíos de temporada de esta semana requiere que lo completemos. Y hablando de esos desafíos, para que los veáis aquí en el juego ya en español, como veis, este nos pide completar la versión leyenda de la zona muerta europea de los campos de batalla. Luego tenemos reconquistador de luz que nos pide derrotar acumulaluces en el campo de batalla SIUPS, zona muerta europea también. Este otro nos pide completar la aventura de Vox Obscura, probablemente muchos ya la tengáis completada. Luego este nos pide obtener el arma de la temporada, la escopeta temeraria, ya sea vanguardia, crisol o a través de gambito. Este otro nos pide derrotar a 200 guardianes, cuentan más, por cierto, si los derrotas con habilidades de vacío. Y luego, lo mejor, en lo peor, que nos pide derrotar a 5 jefes de golmena y repudiados en la lista de juegos de la vanguardia de asaltos. Por otra parte, el estándar de hierro se ha ido y regresará a las pruebas dosis este viernes y durante todo el fin de semana. Aquí podéis ver los campos de batalla SIUPS, leyenda que, como veis, recompensan con equipamiento poderoso. Y espero que no sea la única recompensa, después esos dos cofres hayan más, porque si no es una basura recompensa. Quiero decir, este también te da lo mismo y, de hecho, hay más en adelante. Así que sí, espero que este al final tenga al menos un hito, digo yo, espero. Como veis, está a 1550. Luego también tenemos la localización de dos nuevas polillas. Solo os las mostraré más tarde en un vídeo dedicado ya a la localización de todas las 10, ¿vale? Para que no tengáis problemas a la hora de buscarlas, si os falta cualquiera. También deberíamos tener el nuevo lore en altar de reflexión. De hecho, no estoy del todo seguro, no sé si se vio un triunfo que ya confirmaba, que ya habíamos pasado por todo. De cualquier modo, si hay algo nuevo, lo comentaremos próximamente en un vídeo. Como os dije, la misión semanal esta semana es la última oportunidad. Y en cuanto al manantial, hoy todo el día tenemos ataque, recompensando con acontecimiento. El auto-nurático que necesito, así que a ver si hay suerte. En cuanto al lore, esta semana no tenemos nada de aventuras, pero sí parece que tenemos un mensaje aquí en la torre. Que yo sepan, no lo he escuchado, porque con este he avanzado toda la historia. Así que vamos a ver qué tiene que decirnos. Saludos. Traigo noticias muy reveladoras. Braccus Forge se ha hecho un nombre entre los Caval. Durante los tres primeros días a bordo de mi nave, lo retaron en seis rituales de demostración. Venció en todos ellos. Uno de esos retos provenía de un oficial de mi consejo de guerra. Braccus Forge lo derrotó de un solo golpe, con un estruendo. Tal como manda nuestra tradición, ascendió a Valus gracias a su valentía. Además, a petición mía, ha empezado una versión del estandarte de hierro a bordo de mi buque e insignia. Muchos se ofrecieron voluntarios para someterse a su entrenamiento. Llama bestias de hierro a sus legionarios. Tenemos mucho que aprender el uno del otro. Valus Forge es un excelente embajador, y me atrevería a decir que se siente a gusto aquí. Si un humano puede ascender al rango de Valus en tan poco tiempo, imagina lo que nos depara el futuro. Ojalá vivamos todos lo suficiente como para descubrirlo. Joe, para nada me esperaba este desarrollo de los acontecimientos. O sea, sí, Saladin es un crack, está haciendo lo mejor que puede, las vainas que está haciendo, sobre todo ahora que está trabajando para Kite. De cualquier modo, parece que le gusta lo que está haciendo. Parece que está a gusto con su puesto ahí, y parece que está llevando a cabo lo que parece ser un nuevo estandarte de hierro, pero versión cabal. Es muy curioso porque la próxima temporada 17 habrán grandes cambios al estandarte de hierro. Será un rediseño por completo, y no solamente se trata de que le meterán rangos, como el resto de vendedores, que podremos concentrar armadura y mucho más, sino será un gran retrabajo del sistema, de cómo funciona el estandarte de hierro. Y puede que cambie la temática por completo. Hace tiempo que no traen nuevas armaduras, así que puede que también ahí nos traigan nuevas armaduras del estandarte cabal, llámalo así por ahora. Pero sí, parece que la próxima temporada van a haber grandes cambios en cuanto al estandarte, porque oye, esto no es tontería. O sea, Saladin ahora mismo, pues la semana pasada lo visteis tal cual como siempre, pero esto significa que la próxima temporada definitivamente va a cambiar su personaje. Así que sí, yo personalmente creo que esto apunta a que la próxima temporada veremos un gran rediseño del estandarte de hierro. No solo los temitas que nos mencionaron, sino también en cuanto a historia, Lore, y un gran rediseño de la temática, si ocurre esto que estamos esperando, de hecho. Ahora, al margen de eso, Lore ha estado genial. Como veis, aquí tenemos el hacha, lo mencioné recientemente. Saladin dejó su hacha aquí. Y realmente está muy interesante lo que le depara al futuro de Saladin y del universo de Destiny en general. Todo lo que viene a ser la historia, el lore está genial. Recientemente hemos estado cubriéndolo aquí en el canal. Así que checad esos vídeos si no lo habéis hecho todavía. Y ahora continuamos con el resto de noticias. Por otra parte, echándole un rápido vistazo a Eververso, aquí podéis ver las recompensas. Os las mostré en el vídeo anterior, pero era a través del Light G. No se pueden ver tan bien como os las estoy mostrando aquí. Y así también les echáis un rápido vistazo en caso de que no hayáis entrado al juego y nada más queráis mirar esto. Ahora, os recomiendo entrar con el cazador y obtener el distintivo del cazador, la capa. Este quizás no sobresalta tanto, pero la capa es increíble. Es como que trae un arco de vacío y es bastante guapo. Luego tenemos a GJNKR, que es el diseño para el cabajo. No sé, bastante increíble. Creo que voy a pillarlo. Esta era de pago la temporada anterior. Como veis, esta temporada podemos comprarlo por polvo luminoso. Acabo de darme cuenta que han retirado el cadáver. No sé si lo hicieron ya la semana pasada, pero hey, han retirado el cadáver. Y el cuervo sigue ahí. Es en plan... Creo que deberían haber... No sé. Creo que aún tienen que hablar contigo, colega. Veremos qué hacemos contigo. Como os he dicho, esta semana ya están disponibles las últimas dos polillas y supongo que ya os habréis subido la guía localización, así que echadle un vistazo para completar ya el triunfo. Ese triunfo forma parte de uno de los triunfos que se requieren para completar el sello de la reina bruja y desbloquear el título de detective. Esta semana también nos han dado la última carta del libro Quinta Esencia, en la que básicamente describe el combate de Saladin antes de convertirse en Valus Forge y ascender de rango. Si queréis echarlo un vistazo que sepáis que está disponible tras checar el lore de esta semana. Y ahora para terminar con las noticias bastante impresionantes. Shout de nuevo a Mr. Stellar no para de compartirme noticias bastante curiosas e interesantes recientemente. Y aquí tenemos esta que por cierto ha compartido Destiny Bulletin. Os dejaré dicho su tweet abajo en la descripción, linkeado y básicamente es que Fortnite ha lanzado su nueva temporada y ha sacado una skin que definitivamente es una copia de Zabala. O sea, si os fijáis incluso tiene las mismas marcas y lógicamente no es exactamente igual pero es descarado. Quiero decir, hace no sé, no mucho, quizás incluso unas semanas o pocos meses, os mencioné que Fortnite estaba preguntando, haciendo encuestas a su comunidad sobre cuáles son los personajes que más conocen e incluían a múltiples personajes de Destiny de entre ellos Zabala. Ahora, que hayan hecho esto de una forma no oficial me hace preguntarme cómo se lo va a tomar Bungie. Vale, que de hecho se ha estado le ha estado saltando el copyright a sí mismo. Vale, que eso de hecho es un tema aparte. Debería formar parte de la compañía de terceros que lo está llevando pero sí, o sea, yo creo que Bungie debería hacer algo al respecto porque teniendo en cuenta que ya estaban preguntando al respecto no son tontos, ya sabían cómo es el personaje. Pues, creo que sí deberían hacer algo. Oye, decidme qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Aunque no sea oficial ya se ha ganado el título del Zabala de Fortnite por ahora y decidme qué opináis. Si Bungie debería hacer algo al respecto y pedirle pasta a Fortnite o pedirles que lo retiren o lo que sea. En mi opinión pues pedirles pasta directamente porque ya lo han lanzado de hecho y además están ganando publicidad por este tipo de cosas. Pero, eso o no, o dejarlo pasar. ¿Creéis que igual no merece la pena? Es muy parecido a otros quizás porque de hecho ahora me recuerda a otro el de Watchmen el Lotas S azul pero oye el Lotas S azul me parece que iba en bolas ¿vale? No podemos compararlo. Mira, me estoy yendo del tema. Decidme qué opináis abajo en los comentarios por ahora la verdad que esto es bastante sorprendente creo que Bungie debería hacer algo y os informaré si es que lo hace ¿vale? Os mantendré informados. Por ahora con eso terminamos las noticias como os digo ya os he subido guías hoy del reset semanal a otra serie de noticias importantes de la semana y también las polillas ¿vale? Chicadlas si no lo habéis hecho bendiciones decirle a vuestra madre que la queréis buen día mejor semana suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!